Hola a todos, aquí es la parte 5 de Daylight DLC de Follow It Y bueno, quiero mostrarles el mapa acerca de que he estado recorriendo Bueno, no todo el mapa, como verán es un mapa enorme He ido a la zona segura como he dicho en el video anterior antes de despedirme No sé si en todas, ya que, como he dicho, no he recorrido todo el mapa aún Puede que haya más zonas seguras Y bueno, estamos aquí de noche Se supone que se había guardado yo en otra parte, no acá Eso le pasa es que el juego ya guarda tal lugar, tal refugio y te aparece en otra parte Y sobre todo, cerca de la misión Bueno, acá hay uno de los sobrevivientes Que quiero ver si puedo hablar con él Bueno, esta no Uno que está en esta casa parece Ahí está mujer Vale Vamos a ver si podemos hablar con él Vale, aquí están todos Donde estamos de noche No sé si tengo que ver sobre el tema de que estemos de noche o no A ver No puedo usar el gancho, eh No está exactamente acá, ¿dónde está? Entonces A ver A ver, aquí tengo un punto de habilidad Quiero ver dónde podría estar este Fue que esté abajo Estoy puro molestando yo, ¿no es cierto? Uy, qué raro No está en el segundo piso No A ver, debe estar acá Aquí Venga A escuchar mi historia, caballero Soy todo oídos Es una bonita historia sobre orgullo, prejuicio, guerra y paz Comienza en una era en la que la gente aún era sincera y auténtica Y la mía Bueno, amigo Que descanse A ver Muñecos Perfecto Y nada más por acá Bueno, uno de los sobrevivientes acá Yo creí que era como el de los buscados Pero no Vale A ver, ¿dónde está mi vehículo? Ahora Quiero hacer algo Ah, pero antes Habilidad Es tema de De agilidad, ¿no es cierto? No, no, esto Nivel conductor Te permite instalar mejor nitro Puedo aumentar velocidad durante un periodo de tiempo Eh, te permite instalar mejora de arma del coche Con esta mejora poder hacer mucho más rueda para traerlos desinfectados Te permite crear piezas para buggy de nivel 2 Esto Esto es más útil Creí que era nivel de agilidad, pero no me equivoqué Vale Obviamente que estando moviéndome con el vehículo Hace de que suba un poco más las barras de nivel, ¿verdad? Bien Ahora Quiero mejorar esto Y reparar también Vamos primero a reparar todo Sí Ahora segundo Vamos No quise hacer esto en privado Quise hacerlo delante de ustedes Eh A ver Este es ¿Qué nivel es este? Nivel 2 A ver No sé cuáles planos En la mochila Instalado Ok Yo creo que los planos Van a ser más útiles Creo El tema de los frenos Sigue siendo 54 Hay uno que baja Vale Este de acá Vamos a mejorar este Vale Esto de acá Ya que mientras estaba jugando en privado Estamos mitigando un poco más como Como era toda esta onda De vehículos ¿Verdad? Y esto Todo de color verde por ahora El equipo Vale Nada de acá Ok Y decoración He estado Yendo a la zona segura Y uno de ellos tenía pintura Estos son pinturas decoleccionables Y esto ya Como parte DLC ¿Verdad? Me gustaría ponerlos de a uno Hasta donde se pueda Esto no Este Y esto de acá Los muñecos Muñecos cabezón de vilas Esto no Porque la muñeca se ve Algo bastante simple Y más o menos Pero quiero colocar este Perfecto Cada video Vamos a estar mejorando Ok Voy a poner el combustible También he conseguido combustible He aprendido a crear pieza de freno Conducir Vale Entonces Vamos A hablar O A ver Dos caminos Divigentes Amigo Empiezo a guardar La raíz amarilla Que Sabid No traía Pues no sabemos Que ha sido La última Si hay que tiene Alguna noticia Sobre Lo veo en algún lugar Que avise De inmediato Y su nota Hasir ¿Quién es Sabid? ¿No tenía que conseguir Les medicina? Si Eso se suponía Nos traía Hierbas frescas Todas las semanas Pero hace demasiado tiempo Que no sabemos Nada de él Lo sé Probablemente Este muerto Aunque no Estamos seguros No conoces al tipo Quería convertirse En uno de los sin rostro No se dejaría Matar tan fácilmente Bueno ¿Tiene idea De dónde podemos buscarlo? ¿Y qué hay de esa fiebre? Aún necesita las hierbas ¿No? Vivía en una cabaña En esa isla rocosa Y sí Siempre guardaba Medicina allí Ten cuidado Si algo ha acabado Con Sabid No es para tomárselo A broma Muy bien Nos dirigiste Dos caminos Dirigentes Personas desaparecidas Nasa lleva dos días Desaparecidas Es probable que haya ido Otra vez A su antigua casa Lo asesinar Con lo de la run Saqueada La pertenencia De su abuela Por favor Que alguien Intente Dar con ella Se lo ruego Mercus Personas desaparecidas Y aquí otro más Denme Denme Fueron a ver Si había algo De utilidad O así Muy valiente Por su parte Pero es exato Aquí no podemos tolerar Es exato Y no pueden permitirlo Me digo que Si era que le dijera Que era una buena idea Espero que la gracia De la madre No me tenga salvo Si alguien se entera De algo Le ruego Que me avise De inmediato Muy bien Otra persona Desaparecida Bien Vamos a hablar Con A ver No está Mi petición Hazir ¿Quién ha dibujado esto? Ah No tiene importancia El niño No para De dibujarlos Y yo De tirarlos Pero ¿De qué va la cosa? Es algo Que el niño No ha superado A la madre Le salió trabajo En Harran Antes del brote Y lo dejó Con los abuelos Supongo que iba A mandarle un regalo Pero ya sabes Que pasó No importa Tíralo Hay una carta Para ti El hombre De correo Tiene mi paquete ¿Me trae mi paquete Por favor? Vale Eso lo escribió el niño Por eso que hay Falta de ortografía Así que el niño Lleva todo este tiempo Esperando su regalo Pobrecilla Es triste Lo sé Pero cuanto antes Aprenda a estar triste Mejor Veo la oficina Del correo Más misiones Dos caminos Dirigente La miguera del conejo Corazón de las tinieblas Estos dos No tengo Un cierto tramo ¿Eh? Vale ¿Va a hablar Con él O con él Sin rostro? Ah Tú eres Uno de los sin rostro ¿Me permitirás Hablar con la madre? ¿De verdad Crees que hablaría Con un extraño? Pues no Pero si deseas Unirte a nosotros Vas por la senda Correcta Ten paciencia ¿Cómo te llamas? Kyle Crane Tienes un largo camino Por delante Kyle Crane No te apartes de él Y que esto te ayude En tu lucha Es todo cuanto Tenemos que decirte Por el momento Vale Ya tengo Una ballesta Recién llegado Flecha para ballesta Normal Vale Flecha Torridora Flechas No queda El pack Aquí Flecha para ballesta Normal Vamos a crear Dos nomás No Creando dos Crea Quince No Uno En total Treinta Lo apreté Dos veces Quiniento Y algo Se te siento Perdón Crear Horas de calor ¿Hara más daño? A él lo voy a crear igual A ver Aquí Se siente y tanto Así que Hice menos daño aún No puedo hablar Con él Ahora Bien No quería hablarlo Con él Ahora No La ballesta Lo tomé mucho antes Me decía Más fuerte Que Se hace más daño Que 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 la que me dio Vale Eh chico Tengo que ir A la oficina De correos Miraré Si tienen Tu paquete ¿Sabes Que contiene? Un regalo De mamá Me escribió Y me dijo Que me iba a mandar Un regalo Sorpresa Y cuando lo reciba Volverá Y volverá A jugar Conmigo Ve a la oficina Del correo Vale La gran pregunta es ¿Dónde está? Allá No hay tan lejos Creo que si hay Cosas secundarias aún Está Esta chica aún No podemos hablar Con ella Y Voy a venderle La ballesta Eh La que no voy a usar Creo que Ya está Mejor Ahí Esto también Vale ¿Dónde está esa ballesta? ¿Dónde está la ballesta? ¿Dónde está la ballesta? Hace mucho daño Ah, igual lo voy a vender Tengo esto que hace más daño aún ¿Dónde está la ballesta? No, no está Bueno Eh Tenemos 96.000 Vale Entonces vamos para allá el tiro Vamos a probar El vehículo mejorado Ja Y mira ahí sale Excelente No nos conoces Y aún así nos ayudas Por la gloria de la madre ¿O acaso es por tu propio beneficio? Yo Bueno Yo solo quiero ayudar Si es así Ahora somos aliados Pero no es suficiente Eh No lo entiendo Espera Me habló el Mi rostro Vale El vehículo mejorado Ahora el manejado Se nota un montón Quizá te debamos una disculpa, Kyle Tú nos ayudas Pero no confiamos del todo en tus intenciones Comprendemos que quizá resulte difícil Alabar a la madre sin haber presenciado ninguna señal No tengo nada que ocultar Mis intenciones son puras He venido a ayudar Ve al lago conocido como el Ojo del Sol Póstrate ante la madre Y recibirás su bendición Te invitamos a que te reúnas con nosotros, Kyle Vale La reunión Pero primero voy por el correo niño, eh Eso es más importante Que anda por aquí cerca Este lugar Me parece un poco a La ciudad vieja, eh Vale Vale, aquí está el correo Uy Vale, me estoy Apurándome un poco, eh Vale Cansuas Esto de acá Normal Bien Siempre hay cosas buenas aquí No mucho aquí, digamos Café Bien Vamos Vamos Una por acá Me voy a camuflar Debe estar aquí adentro Sí Sí Aquí Vale Desactiva la alarma Vale Busca el regalo del niño Lo tenemos bien claro que será Pero me imagino que será un juguete O algo así Pero es algo importante para el niño Porque sabe que eres Que eres de la madre Notas Cartas Para ver tu colección A ver la pestaña de inventario Y el menú Eh La nota Cartas Hola hermanito No sé si estás enterado De lo que está pasando Pero la situación es horrible Lo que se supone que ya va a ser Un luna de miel Perfecto para el guerrero Y para mí Se ha convertido en mi peor pesadilla Esos monstruos Lo atacaron durante los primeros días Y no pude hacer nada Me enfrentaré a ellos Pero cada vez que había más Justo cuando me habían dado Provención Y pensaba que me iba a matar Una persona me salvó Y me trajo aquí Lo estoy pasando muy mal Y si corri No tengo ganas de vivir Pero sé que necesito A tu hermano mayor Y voy a hacer todo lo posible Para ponerme contigo Si no lo consigo Quiero que sepa que te quiero Y que siempre has sido Mi mejor amigo Dile a papá y a mamá Que también los quiero Son los únicos que me quedan En este mundo Cuídate mucho Y cuida de papá y mamá Te quiero Brat Por favor sigue cuidando Al almirante Bigotón Hasta que yo vuelva Otra nota acá Carta Hay un montón de nota acá Eh Hay un montón Cada vez que siento Cierro los ojos Veo tu carro No me he dejado en mí Creo que esto todavía lo hacía Ese viaje era para hacer Un reportaje sobre Diferencias de los ricos Y los pobres Pero ya no Ahora consiste en sobrevivir Sería raro decirte Que estas personas Seguramente Decides de cuenta De que yo Que estoy enamorado De ti El trabajo Que hemos hecho Juntos Durante el último año Me ha cambiado la vida Y tenía pensado Del carácter justo Cuando establecieron La zona de cuarentena Típico de mí Ni en momentos Ni en lugares Adecuado No debería que haber venido Aquí conmigo No puedo olvidar Enmoldico Tus ojos verdes Mirándome Como cambiada Tenía que haberte Evitado sufrimiento Cuando me lo pediste Pero no podía Lo siento Espero que algún Te haya hecho Ese favor Pero no puedo Dejar de pensar Que tú ya estás Por ahí Errante Así que envía esta carta A tu casa Es un poco macabro Pero es lo único Que puedo hacer Para no volverte loco Tu cara transformada Me empecé Llevo Diecis dos mil Te quiero Fran Aquí otra nota Otra carta A para que la consigan Todo Estimado lector Alguna noticia De la zona de cuarentena Y me distinto Que yo no es importante He escrito en la dirección La zona del sobre Y ahora eres Amiga o amiga mía Digo en el siguiente Jarra La persona Cargo de servicios De correo No asegura Que las cartas Que queríamos Llegar al exterior Todos sabemos Que hay mentiras Que solo quiere Dar una esperanza No confía en el ejército No confía en el gobierno No confía en ninguna autoridad Toda miente Estamos condenados No vengan No intenten salvarnos Incluso ahora la zona Y la hacen bomba Antes de que la inflexión Se propague más Por favor Copia esto Y emítalo Esta carta Es una idea Y un aviso Quizás se convierta En algo histórico Y cabe quitar Un monumento Como el testimonio De lo que ha ocurrido aquí Si encuentro esta carta Dejar retómala Únicamente Si tiene certeza De poder llevarlo Un lugar seguro En el que no haya incendio Ni infectado Si no tiene certeza De este contaminado Dejalo donde lo haya encontrado Te lo ruego Adiós Merlin ¿Por acá no hay nota? No Solo por acá Otra nota Y Otra carta Ya No sé si llegar a leer esto Quizás solo le quiera permiso Sé que lo que hice Fue lo peor que he hecho En toda mi puta vida Por eso te fuiste Cuando te marchaste Casi toda la noche Y te estaba armando De la valor Para echarme por la ventana Pero siempre lo dejaba Supongo que si tuviera Los huevos Para poner fin a esto También lo había tenido Antes para solucionarlo La cosa se ha puesto Muy fea Por aquí Entre la falta De suministro La enfermedad Y esos putos monstruos Pero la situación Me ha hecho cambiar Lo único que tengo que hacer Es salir fuera Y esperar Se acabó el relajante Solo para un muerto Rápido Pero no quiero morir Quiero vivir Quizás no sea mejor Esos monstruos Pero quiero vivir Por favor voy a verte No merezco tu perdón Y lo quiero Solo quiero ver Está bien Voy a dejar esta carta En la oficina De correo Es donde hay más posibilidades De que alguien Que venga a ayudar Lo encuentre Y cuídate Era el único Que me queda Leo Bueno Más cartas aquí Vaya Muchísimas cartas Todas las cartas Que no he podido encontrar Lo he encontrado aquí Bueno no todas Esta es la primera Que en mucho tiempo Me ha despertado No estaba a mi lado Todo sucedió muy rápido Aquí nadie sabe Qué está pasando exactamente Se ha llevado mucha gente Que nunca ha vuelto Pero tampoco permite Que nos vayamos De estar pasando Tengo miedo Ojalá supiese Está bien Me preocupa Que esa noche Fuese la última vez Que nos vimos La discusión Que tuve Fue culpa mía Quizás nunca puede decirte Las distintas cosas Que querías Todavía no quiero decirte Espero que tú también Estés en el lugar seguro Escribiéndome una carta Carta que quizás Ni tú ni yo Recibiramos mi intención De que cuesta no Pero sí que sé que te quiero Y siempre te Quiere Espera un segundo Ah estos son de ya De las otras cartas Que decía siguiente Más cartas aquí o no Diseño en server Una nota Inventario Camioneta de reparto 2.201 Computadora Está en una de ellas Consolware De rastreo De camioneta de reparto Computadora Premium Consolware De rastreo De camioneta de reparto Fotografiadora Lámpara De escritores Dispensadores Agua Microondas Una lista Suba Debido a los numerosos retrasos De la entrega De los insulores De información Sobre la ubicación De los paquetes Por parte de los clientes De montar Los transmisores GPS De los camionetas De reparto La información De rastreo Estará disponible Para jefes de correo Determinar El empleado A partir De la empresa Informada Tiene previsto Instalado Software Para responder Esta semana Que viene Cuerdas Más cuerdas Hay un hombre Que se mató Haber dejado Una nota A él La llave A ver La sala Mensajería No sé Si tú Quien quiera que sea Pero yo estoy alto Llévate lo que quieras Total No vamos a repartirlo De todas formas ¿Verdad? He dejado las llaves De la sala De mensajería En la mesa Y encontré Todo el inventario Debería estar colgado En la pared O algo de eso La flecada Nunca me gustó Este trabajo No sé si Por qué me contrataron Será mejor así Así que acabo De preocuparme Por el futuro Se acabó De expresar el presente Voy a tomarme un momento Para recordar Lo bueno un momento Y después fuera Suerte KK Te he dejado otra cuerda Por aquí Si me quieres acompañar No gracias Tengo muchas ganas De vivir amigo Oye que curioso Yo Uno de los videos De este juego La campaña principal Sobre todo Decía Que si ocurriera El primer apocalipsis Zombie Sobre todo Estando en En tu trabajo Se matarían Como lo hizo Ese señor Más allá La ballesta Muy bien Cinta Cinta Vacío De mi banco De mi banco De jarra Para oficina El correo Número 17 Paquete De vehículo SILAR Más paquete Jarra No es lo que busco Vale Me hizo recordar El tema Lo del Lo del libro De ese viejo Que tomé Todos los libros Básicamente Algo parecido Pastelería Left 4 Green Ja Cree que era Left 4 There El otro juego Vale Vale Puede que ya hubiera salido Busca la información Sobre la ubicación En la camioneta de departo Si Puede ser que El mismo día A ver Aquí hay otra llave Inventario Camioneta Reparto Computadora Ella con sobre Retreo Dice lo mismo Esto parece una pista Es en serio Yo eso ya lo tomé ¿Por qué recién? Bueno Ahora Busca el paquete Fuera de la oficina Hay que salir de aquí Básicamente De estar aquí Cartas Cartas para Pola Dificultad muy fácil Entrega la carta a Pola Entrega la carta a Pola Ya Entrega la carta Será lo mismo Y Entrega la carta Vamos a ir tan cerca A ver A ver Misión acerca Para entregar la carta Hay una carta para ti No No está nada cerca 400 metros Ok Corazón de tinieblas Carta para Pola Carta para No Esto 800 y tantos metros No Carta para Vale Vale Por acá Ah no Espera 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 Acá Importante Sacarle el bidón De combustible Y lo tirarle aquí adelante También Para nuestro vehículo Algo que no lo había hecho En los videos anteriores Que me pasaba de largo Espera un segundo Mi vehículo está Por allá Ya que está 300 y tantos metros No es lejos Pero Mejor este vehículo Velocidad máxima Un gran desafío De hecho Al menos De que mejore El vehículo Cuidado Esta arriba ¿Eh? Bueno Se 127 Bueno A ver Vamos, sube. Bien. Por allá, ¿verdad? Sí. Por acá. Me voy a matar a este por si acaso. Cigarro nomás. Vacío. Vamos a hacer respawn para lootear, ¿eh? Así que es básicamente lo mismo. Guapo. Vale. Vamos a despejar nomás. Oh, me pego igual. Llegaron los otros, pendejo. Me falta la agua fiesta ahora. Vale. Bien. Subí de nivel. Vamos. Aquí vienen más. Vamos a despejar aquí. Vale. A ver, ¿qué nivel subí acá? Voy a subir este. Este arma, ¿eh? No lo esquives. Que explotó el vehículo. Y atrajo más zombies. ¿Para qué te he perdido al niño? Unos sobrevivientes. Unos sobrevivientes. No, no, no. Dejen hacer la misión tranquilo. Vale. Recogí una de las llaves. Están más pesados ustedes. Dejen. Vale. Tenemos el maldito paquete. Que querían niño. A ver. Vamos a ver si hay otra misión cerca. Hay muchas ya, ¿eh? Ah, son todos los que están en el refugio. Entonces vamos en la dirección hasta el niño nomás. Vamos a tragarle todo eso para que tengamos más confianza. Bien. Vamos. 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 Vamos rápidamente. Sube cada segundo, ¿eh? Es un número. Sube, da 12 y, pero... Si le hago daño a los zombies... A mí me dan más puntos. No. Está cerca ya, vamos. No puedo proteger el altar. Por favor. Me equivoqué. Vamos a ayudarle. A ver... A ver... A ver... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Vamos. Pero todo despejado ya. Los ángeles te han enviado. Ese cabrón me habría pegado hasta matarme. Gracias, muchas gracias. Creo que me han roto las costillas. ¿Para qué? Ya no entiendo este mundo. Toma esto. Te lo has ganado. Vale. Siempre ha sido así en mundo ahora que tiene más libertad la gente. Se comporta peor. Vacío. Difícil. Yo ahí paso. Nunca da cosa interesante. Así que no siempre vale la pena lutear ahí. Pero sí, necesitamos combustible. Me voy. ¡Rápido! Vale. Me voy a hablar con el niño primero. Quiere estar acá, yo creo. Ah, no. Llega el paquete de Hasir. Ah, aquí ya se lo ha hecho así. Hola Hasir. Tengo el paquete del niño. ¿Se lo puedes dar? ¿Has arriesgado tu vida para hacer feliz a un niño? Solo puedo decir gracias. Para eso estamos campeón. ¿Entrega la carta? No sé quién. Leyente. Hace poco le pedimos a Hal y Tahir que se convirtieran en Raja, un refugio seguro para la nueva familia de Estapa. Pero se ha pasado un problema de entrevista. Hermano y hermana, no ha expuesto a prueba de nuevo. Esta vez se trata de una nueva raza del muerto. Monstros de una fuerza sobre la tonada. Aún no sabemos cómo matar. Rogamos que dedique su pregaria a la memoria de Hal y Tahir, que sea compasivo que diga quien lograra escapar de la masacre, pero fuera testigo de la tragedia y que sea su querido amigo. Vale. Compro hígados huidizos. Hasir, una pregunta. ¿Para qué quieres hígados de huidizos? Esos huidizos son repugnantes. Están profanando las tumbas de nuestros seres queridos. Se comen los cadáveres que pertenecen al viento. Bueno, sí, pero ¿los hígados? Por el amor de la madre. No les enseñan nada en la ciudad. Es por el olor. Sirven para atraer a otros de su especie. Son las frero... fesmo... Feromonas. Sí, eso he dicho. ¿O puedes usarlos para espantarlos? Eso quería decir. Aprende rápido, muchacho. ¿Entonces los cadáveres que dejan para que se lleve el viento atraen a los huidizos? Sí. Si ves a un huidizo, atropellalo con el coche, ¿eh? Te lo agradecería. Y no olvides recoger el hígado. Los huidizos se sienten más seguros en el campo, lugar por el que venga durante el día, y duermen al caer el sol. La forma más fácil de encontrarlos es visitar la zona donde comen, que aparece marcado en el mapa. Recuerda que una vez que empiece a correr, será más fácil atraparlo con el buggy a pie. Pero recuerda que una vez que empiece a correr, será más fácil atraparlo que con el buggy a pie. Vale. Buen consejo, lo último, ¿eh? Vale, me voy a entregar. Ah, no, quiero esto. Lazaro. Eh, le rogamos que esta noche rece memoria a Kha y su familia, con la esperanza de que el poder de la madre ayuda a su hija a superar trauma. No pierda la esperanza de hermanos y hermanas, aunque la atrocidad económica por esos motos parece imposible de soportar. A veces de inmediato, si ves a algún desconocido por las inmediaciones, no dejes que los bandidos no sorprendan como lo hicieron con el pobre Erkan. Hasir, esos bandidos que tomaron la granja de Erkan, ¿no les da miedo que sean su siguiente objetivo? Aquí podemos ocuparnos de ellos, pero no somos soldados. No enviaré a gente a morir ahí fuera. Bueno, tus habilidades podrían sernos de utilidad en esta situación. Habla con Esgi. Ella te explicará a qué clase de escoria te enfrentarás. Y quizá también podrías hablar con Polat. Solía trabajar en la granja de Erkan. Puede que tenga algo para ti. Muy bien. Esto más que nada, cuando aparezca nota nueva o haga misión secundaria o principal, también que podemos hablar con él, aparece esto aquí, ¿verdad? En fin. A ver, tenemos... Muchísimas misiones para hablar más que nada con ellos. Además, hablas con él. Eh, Polat, hola. Estoy pensando en ir a la granja de Erkan. Estás loco, hombre. Es un suicidio. Es mi decisión. Además, esos bandidos podrían atacar este lugar la próxima vez. Que se atrevan. Después de lo que le hicieron a la niña, no tendremos piedad. Si piensas así, ¿por qué esperar? ¿Por qué no vengarnos ahora mismo? No te pongas gallito conmigo, señorito. Es cierto que estamos furiosos, pero no estamos locos. ¿Quieres que te maten? Puedo ocuparme de unos matones armados. Me han dicho que podrías aconsejarme. Hasir dijo que trabajaste en la granja. Es cierto. Trabajé allí. Si de verdad quieres ir, sigue el muro y ve al este desde la entrada. Hay un agujero en ese muro alto. Quizá podrías colarte por él. Vale. Aquí nada me da pista. A ver. Polat, he encontrado una carta para ti en la oficina de correos. Ándale. ¿En serio? Gracias. Me pregunto qué dirá. Siento pedírtelo, pero no sé leer. Mi mujer siempre me leía estas cosas, pero ahora que no está, ¿te importaría? Ah, bueno, sin problema. A ver, a ver... ¿Seguro que quieres que la lea? Es que es una carta personal. Sí, por favor. Bueno, pues dice... Polat, hijo de la chingada. Ni se te ocurra morir ahí fuera. Como me entere de que te ha matado un zombi, te perseguiré por todo el maldito más allá. Me la debes. Te quiero, Talo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ándale. ¿Cómo echo de menos a ese hombre? ¿P-P-Perdón? Talo es mi hermano. Llevo meses sin verlo. Me pregunto si estará vivo. Muchas gracias por traérmela. ¡Frente! Galleta mejorada. Puede crear un objeto nuevo. A ver... Estamos ya... Balleta mejorada. Mira, mira también, está todo relacionado con las balletas, eh. De aquí, atuendo. Tengo, por cierto, dos atuendos nuevos. Que... Puedo... A ver... Me pregunto cuál de todos... A ver... A ver, vamos a ver qué balleta... Yo creo que es este, pero... Pero ves más abajo si puedo crear otro nuevo. Balleta mejorado. Seiscientos y tantos de daño. Setecientos. Que la que tengo mejor, no cabe duda. Que la otra pregunta es si... Aquí hay ola de calor. Me pregunto si... ¿Cuál era la pregunta? Puedo ponerle mejoras y todo eso. Ráfaga de viento. Y aquí nos muestra cuánto daño haga, a menos de que lo crea ahora. Si no, me quedo con la balleta que tengo, no menos. Y se acabó. A menos que encuentre una morada o... O naranja, qué sé yo. Vale, por cierto, lo otro. Lo del atuendo. Esto. Esto. Atuendo, salgador... No, no, esto no. Ah, ¿cuál era? Crane. Aquí. Eh, atuendo de aliado. Desconocido. Ahora quiero ponerme este como desconocido por un rato nomás. Porque ya soy aliado ya. Hace rato. Quiero llamarme ese. Es que no sabía que este DLC tendría su... Propia vestimenta. Vamos. Allá arriba. No, eh, me habla con él. ¿Ailem? ¿Es usted? Tenga, le traigo algo de la oficina de correos. ¿Está bromeando? Es fantástico. Es... ¿Pero qué chingados es esto? ¿Me trae el recibo de la luz? No se enoje conmigo. Yo no leo la correspondencia ajena. No sabía lo que era. Bah, a la mierda. Ni que fuera a pagarla. La cuenta de la luz. No lo esperaba eso, eh. Muy bien. ¿Y usted? Disculpe, Sera. He encontrado algo para usted en la oficina de correos. ¿En serio? A ver, se lo agradezco, pero... ¿Por qué lo ha traído hasta aquí? Pensé que podría ser importante. Vaya. Por un momento he sentido... Que todo volvía a ser normal. Que esta pesadilla nunca había tenido lugar. Gracias. De corazón. Un placer. Cuídese. Son cartas que... Lo estaban enviando antes... O durante, yo diría, más que nada. Todo este desastre. Esgui, eh... Esa es... Esa es la hija de Eran, ¿no? No, no es ella. Sino lo que queda de ella. Era la persona más feliz que he conocido. Pero ahora... Lo siento, pero... Está consciente, ¿no? Sí, lo está. Pero cuanto más tiempo pasa y tirada más, me parece que no quiere seguir viviendo. Cuando aún hablaba, me dijo que le hicieron daño. También a su madre. Le dispararon a su hermano en la cara, Kyle. La obligaron a mirar. Me ocuparé de ellos. No volverán a herir a nadie. Sí, claro. Lo siento, ya he oído lo mismo demasiadas veces antes. Y será la última. Venga la familia de Erkard. ¿Cómo interactuar a los personajes? ¿Hacen diferentes cosas? Bueno, no todos. Prácticamente no todos, pero... Algunos de ellos sí la hacen, ¿eh? El jefe de los jefes... Vale. Se me acumularon más misiones. Como verán. Bastante. Aquí, por ahora, nada que hacer. Solamente está el jefe. Lo que me molesta un poco es que este tema es que... Que aparezca la opción de ir a hablar con Hazir y después no... No está nada. Despeja la zona. ¿Qué zona? Venga la familia. Estas son las secundarias. Se me acumularon bastantes misiones. Bastante enredado todo. Recuperación. Muy difícil y media. Vale, este... De a casa a Uiso y yo lo he obligado a Hazir. Este lo hace en privado porque hay que casar a Uiso, te casarlo de noche y un poco latero este tema de relaciones, hacer misiones de noche. Habla con... Habla con... A ver... Hazir, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? No tenemos ni idea. Todo parecía ir bien. Y de repente la gente empezó a sentirse mal. Esperaba que tú supieras algo. Pues no, pero... Intentaré averiguar lo que está pasando. Vuelve a la estación de bombeo. Vale, de veras. La estación de bombeo... Ha habido problemas. Se ha estado contaminando el agua. Eso ya... Lo escuchamos ya. La estación de bombeo. Tenemos dos misiones más y... Vale. Gente, vamos a dejar esto hasta acá. 44 minutos. Voy a estar... Eh... Cuándo en privado hasta llegar al lugar del... Del... De la misión, ¿verdad? Gabriel, has demostrado que crees que lo que haces es correcto. Pronto serás uno de los nuestros. Vale. Ese tipo más que nada tiene nuestro... Hay uno al lado, por cierto, ¿eh? No está tan lejos. Eh... Ay. ¿Qué hace yo? Inventario, claro. Ah, ya tengo armas suficientes ya. Vamos a dejar esto hasta acá. Llevo casi 45 minutos. Voy a jugar en privado para llegar al lugar que está a 500 metros. Y nada, gente. Nada más que decir. En caso de ese que... Alguien me habla y aparece una misión, la avisaré, ¿ok? Así que bien, me voy a despedir. Chao a todos.